Bueno, esta rueda de prensa es para anunciar lo que es una decisión a la que hemos llegado después de una discusión, una consulta. En primer lugar, nosotros agradecer a todos los barrios de San Francisco de Macorís y a todos los sectores que nos brindaron su apoyo en todo el día de hoy. Y dado el hecho de que las autoridades tienen anticipada el anuncio de una reunión mañana con personas que vienen desde Santo Domingo, nosotros hemos tomado la decisión de suspender el llamado y dejarlo solamente por 24 horas hasta mañana a las 6 de la mañana. Y si las autoridades vienen de Santo Domingo, iremos a esa reunión. Si no vienen, nosotros continuaremos en lo que siempre hemos estado, organizando la lucha del pueblo y vendrán jornadas más confundentes si las autoridades no se ponen de cara a resolver un conjunto de problemáticas que están afectando a la población. Todo el mundo sabe las demandas, las vamos a exponer mañana a las autoridades una vez más, pero es bueno que el pueblo de San Francisco de Macorís sepa, que a partir de este momento hemos tomado la decisión de reducir el llamado hasta mañana a las 6 de la mañana. O sea que sigue el paro por 24 horas, pero no el que está programado para mañana, sino que mañana a las 6 concluye este paro que inició precisamente hoy a las 6 de la mañana. ¿Cómo hemos tomado la decisión de la decisión de las personas? Fue extraordinario. El recorrido que hicimos las distintas comisiones, sobre todo por los barrios, los barrios fue un 90% la acogida del paro. El comercio, hubo personas que abrió, pero eso se da siempre en todos los movimientos. Lo que habría que preguntarle es que cuánto vendieron, porque también es un pueblo que tiene esa inteligencia. El que no quiere que tus demandas estén significadas, sean reconocidas nuestros amigos. Hasta de eso vamos a tener que hablar en lo adelante. La gente va a tener que saber a quién le compran, porque nosotros realmente tenemos gente que no se conduelen del pobre. Este llamado después de las 24 horas concluye mañana a las 6 de la mañana, para que la gente que esta noche puedan redefinir su agenda de mañana, no se sientan molestos ni sorprendidos. Por eso le estamos dando esta información esta noche, de que ya mañana a las 6 concluye este paro. Ese es el anuncio que han hecho las autoridades, de que viene una personalidad del IAD, que viene de obra pública, que viene de salud. Y vamos a ver, ellos sabrán a qué comisión arribará aquí. Nosotros estaremos pendientes de eso. Si no vienen, el domingo en una asamblea, nosotros vamos a anunciar los pasos a seguir. ¡Gracias!